Viento, campos y caminos, distancia Que cantidad de recuerdos De infancia, amores y amigos, distancia Que se han quedado tan lejos Entre las calles, amigas, distancia Del viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos, distancia Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Allí viví la alegría a distancia De aquel primer sentimiento Que se ha quedado dormido distancia Entre las nieblas del tiempo Primer amor de mi vida, distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma, distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento ¿Dónde estarán los amigos? Distancia Que compartieron mi juego Quien sabe dónde se han ido distancia Lo que habrá sido de ello Regresaré a mis estrellas distancia Les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra distancia Aunque me marche tan lejos Un corazón sin distancia quisiera Para volver a mi pueblo ¡No! ¡No! ¡No!